Tienes más carnita para darme tus comentarios, tus opiniones, espero estar preguntando lo que quisiera que se pregunte la audiencia de Sin Censura, aunque sean personajes de oposición, aunque sean personajes fanistas, por este tema que te estaba proponiendo analizar, mi querido Ricardo Sevil. Sí, hay que platicar con diferentes voces, un medio de comunicación auténticamente independiente lo tiene que hacer, así que yo te felicito por eso, qué bueno que dice que no caen los calificativos, pero yo escucho que dice soberbio y ese es un calificativo, pero evidentemente pues este señor es un personaje pro casi mentiroso, ese es mi punto de vista, desde mi punto de vista también, lo único que quiere es llevar agua para su molino, no está interesado en la gente, no está interesado en la política, esto de lo que habla es una mentira absoluta, se le ve a kilómetros de distancia que quiere una posición más alta ahí en Acción Nacional y si no se la dan, pues bueno, ya coqueteó con la cuarta transformación, ya hizo su crítica, esa autocrítica, en realidad estos personajes lamentablemente así son, juegan a que son autocríticos y en realidad al mes siguiente, a la semana siguiente, o a los días o al poco tiempo, ya los vemos en otro lugar, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personajes, desde mi punto de vista muy muy personal, valga la redundancia, este señor es un mentiroso, no ha construido absolutamente nada, no puedes defender un proyecto que no existe, Acción Nacional no tiene un proyecto político, no tiene un proyecto social, no tiene un proyecto económico, únicamente lanza bravatas y ahí van descalificándose ellos, tratando de llevar a cabo una revolución que nunca, que nunca va a llevar, va a aterrizar en un buen puerto, simple y sencillamente porque viven en una burbuja, y cuando no entienden la realidad y se empeñan en vivir en esa burbuja, en esa burbuja metálica, es donde se van a quedar. Mi querido Ricardo Sevilla, el nuevo pan, ¿y de la mano de quién? Por eso le pregunté, de Kenia López Rabadán, de Jorge Romero, déjame tu amor Jorge Romero señalado, de ser el líder del cartel inmobiliario del propio Damián Cepeda, Por eso es importante estar aquí en el lugar, en el lugar de la noticia, en donde están los protagonistas, mi querido Ricardo Sevilla, porque mucho también tenemos que plantear, aunque seamos un medio chairo, dicen, un medio cuatrotero, o dirían algunos desde la UNAM, somos pseudoperiodistas en un medio de dudosa reputación, pues bien que se paran a conversar aquí con nosotros, Ricardo Sevilla, mira nada más para que veas, ya se convirtió en chacaleo, Damián Cepeda, y donde se paró a hablar en exclusiva, primero, aquí, mi querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, el futuro de los medios de comunicación independientes es muy nítido, es muy claro, y es promisorio, y el futuro de sin censura, no se necesita augurarlo, se está viendo, es uno de los medios de comunicación, sino el medio principal de comunicación del pueblo de México, lo digo con todas sus letras, de aquí usted lo sabe bien, han emanado muchísimas voces críticas, algunas han sido ingratas, otras no tanto, y otros seguimos aquí al pie del cañón, así que muchas felicidades y buena salud para este medio de comunicación que tú diriges, mi querido Vicente, porque va por muy buen camino, y esos medios de comunicación con sus aparejos, con sus inversiones millonarias, simple y sencillamente no tienen visibilidad, nadie los pela y nadie les crea, así que mucha salud para sin censura, y aquí estamos al pie del cañón. ¿Por qué no cerramos entonces, maestro, pidiéndole a la gente que amor con amor se pague, que sigan buscando tus espacios independientes, los datos duros en YouTube, tus hilos en Twitter, en X, que tanto hacen llorar a la fachiza? Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos con la invitación de siempre. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme en Paralelo24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, síganme por favor aquí, en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y en un ratito más subimos esta información para que Héctor Aguilar Camín nos vuelva a bloquear, nos bloquea, nos desbloquea, pero siempre quiere enterarse de qué es lo que se está diciendo en estos medios de comunicación independientes. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, excelente cobertura. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, y veo pasar por aquí ya. Te mando un abrazo, estamos...